En un lugar en aprovechamiento, tenemos a Isabela Danieli Salazar González. En segundo lugar, tenemos al alumno indicado Antonio Castro Zunido. ¡Bravo! ¡Bravo! Y también en segundo lugar, a Juan Pablo Martínez Sánchez. En tercer lugar, la alumna Eugenia Chiquiquiquirá Urdoneta Sardegu. ¡Bravo! En tercer lugar también, la alumna César Rodríguez Martínez. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!